Y acá está el amigo Figureti, vamos. Llega de la Rúa, el presidente Romay, Adriani Araceli, Cavallo, Dualde, Susana, el negro Ávila, Graciela Alfano. Pero será de Dios, viejo, este micro nueve, tarda una eternidad, antibiótico le dicen, uno cada ocho horas. Perdón, mirá hay gente así toda vestida de guardaespaldas, acá hay algo raro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Me invitaron acá, sí. ¿Qué es esto? Ah, hoy la fiesta de la televisión argentina en los 40 años. Mirá vos, tienen todos los famosos. Llegué tarde, pero por Dios, por el amor de Dios, permiso. Acá, vamos, pues están todos los periodistas, ¿qué tal? ¿Llegaron todos o no llegaron? Ya pasaron, no te digo, no te digo, esperando ese nueve. A ver, llegamos tarde, pero algunos vamos a agarrar. Mirá vos, mirá vos, ¿quién está? ¿Quién agarro sobre el suplete antes de que entre? Mirá vos, a Dualde. A ver, Dualde, Dualde. Acá, lo sigo siempre, lo más grande que hay. Mirá cómo me saluda Dualde. Todo chiche, Dualde. Hablando de chiche, qué mona, muy linda, ¿eh? Lo sigo siempre. Vayan entrando, mirá vos. De chiripa lo agarré a Dualde, todo chiche, Dualde. Ahí está viniendo Carlitos, el doctor, excelentísimo doctor. Mirá, con la sule. Mirá vos, ahí está el doctor, grande Carlitos. Siempre, ¿eh? Atención que viene Suar ahora, ¿eh? Suar, Suar. Ahí estamos, a ver si regresamos acá. Es lo más grande que hay. Arranquemos con las explosiones que viene Suar. Romay, 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 un saludito, Romay. Ahí está, Pepe, mirá, el gestito de idea. Haceme entrar, Romay. Mirá vos, ¿qué crees? Otro que, mirá vos. Arrancó la ceremonia y lo llaman a Dualde. Doctor Eduardo Dual. Se durmió Dualde. Se durmió Dualde. Y ahora se ríe y no pasó nada, sí. Claro. Sigue la música, ya van dos horas. Estudinelli no aparece. Marcelo, Marcelo, Marcelo. ¿A qué hora llega? Mirá, ni pelota. ¡Ni pelota! ¡Ni pelota, dama! ¡Mirá los vos! Te dejó garpando vos también. Vos también. A mí me dejó... Te dejó con las pizzas. Con las pizzas, esperándolo, Marcelo, que después te dice, agarrálo, que tenés bola. Mirá los vos a Marcelo, entró y ni bola. Mirá vos, Marcelo Tinelli, pum, para arriba. Hola, Juana. Hola. Mirá vos, Suar se frenó, dio bola. Susana Jiménez dio pelota. No, no dio bola. Déjate de joder. Claro, ahí está. Acá vino con Paulita. Esa es la única que vale, porque el otro se me cayó. Aguante, Susana, Tinelli. Mirá vos, está Menem ahí. Está Marcelo al lado de Menem. Y yo estoy acá como un nabo. Mirá vos qué hago. ¡Cling! Ya sé lo que hacemos. Mirá vos. Telefono System. De acá lo llamo a Tinelli. Y de Tinelli voy corriendo por todas las mesas. Sí. ¿Qué pasa? ¡Marceno! ¿Qué pasa? Sí, acá estamos. No sé si vos te acordás que pasaste recién ni pelota que me diste. No, estamos llegando tarde. Ah, ahí me estás. Bueno, te pido un favor. Primero y principal, ¿por qué llegaste tarde? No hay problema, a las 10 teníamos el programa. ¿A qué hora tenés el programa últimamente? Porque estoy con esto de pelota de los horarios. Un día te veo a las 8, a las 9, a las 10. No, no, ahora estamos a las 9. Ahora estamos a las 9. Bueno, ¿qué vas a comer, Marcelo? Es un lomo con papa. Dame una pizza. Lomo con papa, porque yo te tengo una pre-pizza acá, porque como llegaste tarde, te la tengo preparada. No, 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 ya está, con él no nos pasamos. O sea, acá el señor Sankilevich tiene renovado el contrato para el año que viene. Ah, pásamelo, Sankilevich, a ver si tenés huevo o no tenés huevo. Sí, me lo pasas Sankilevich ahora. Ahí está, ahí está. Y justo en el medio. ¿No quiere hablar? Bueno, y hay algún grosso que me pase, papá, ya que estamos la... ¿Al doctor Cavallo? Ah, dame al doctor Cavallo. A ver, un poquito al doctor Cavallo. Lo está escuchando bien vos, ¿no? Hola. ¿Cómo está, amigo? Bien, pero decime. Sí. Lo mismo le dijiste de la rueda, ¿no? No, yo, usted, mire, usted es único para mí. La pelada es inconfundible. La estirpe política es inconfundible. Esta estabilidad se la debo a usted. Mire que, para mí usted es lo más grande que hay. ¿Cuándo sale la votación suya? ¿Cuándo hay que votarlo? El 24 de octubre. Que me voten. Bueno, ¿y por qué no se sentó al lado de Mene? ¿Hay pica? No, no, está todo bien. Bueno, estoy atrás preparado para reemplazarlo una vez que gane la elección. Mirá vos. Y cuando usted sea presidente, ¿Mene qué va? ¿De ministro de Economía? No, yo lo voy a pasar de embajador a Londres. Atrás la tenés a su lemita. ¿La ves? Sí, claro, le paso el teléfono. Pasale el teléfono a su lemita, por favor, te lo pido. Mirá vos. Ahí se la va a pasar. Sí. Bueno, si no, a Mene, no es lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, le está diciendo Marcelo. Le está diciendo Marcelo, sí. Perfecto. Mirá vos, me está hablando Marcelo, está al lado de Mene. Fijate que está con Mene. Ahí estamos. Te estoy hablando yo, su lemita. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estás divina. Gracias, sí. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo tardecita. Qué rico. De verdad una, señor. Guardame una, yo me la llevo a una bolsita de polietileno acá. Pásame con papi un cachito nada más. Una barbaridad. Mirá vos, me van a pasar ahora su lemita con el papá. De suegro, sí, de suegro. Sí, nos casamos en veranito, ¿sabés qué? Me mudé a una casa de tres ambientes y tu viejo se estira y nos da unos mangos, compramos uno de cuatro y... Una barbaridad. Mirá vos. Tinelli, amigo de Mene, Tinelli, como figura... Abrime un poquito la ventanilla. Ahí está. A ver, me habla del doctor Mene. Doctor, ¿me escucha? Acá estoy. Hola, doctor, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo está, querido? ¿La estás pasando bien? Pero muy bien. Todo esto es obra suya, la televisión, todo usted lo hizo. Usted es lo más grande que hay, doctor. Bueno, gracias. ¿Cuándo nos juntamos a tomar un cafecito, un asadito, antes de que se despida, yo quisiera tener un asadito con usted, cuando quiera. Usted es un grande. Usted se va, yo me meto en un freezer y hasta el 2003 no aparezco. Volvemos juntos. No lo molesto más, capaz que después lo usamos para los postres. Bueno, no, gracias. Bueno, a ver, decíle que se corre el mozo. Chao, Carlito, nos vemos. Chao, amigo. Bueno, ahí está. Espectacular. Mirá vos, qué posteis, qué trío. Sos un maestro. La verdad que te había sepultado porque entraste de estrella. ¿Qué me dijiste? Viste que vos me decís, agarrá lo que te den bola. Vos ni pelota que me diste. No, pero tenemos que entrar rápido. La verdad que después de esto son los más grandes que hay. Está Menel y después está vos. Y Paulita son los más grandes que hay. Bueno, ¿qué lo tiró? Yo me hago el vivo la cuenta que me va a salir esto. Por esto lo tengo que pagar yo y mi vieja. Mirá vos. Telefonito loco. Muy bueno. Impresionante, Marcelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!